Así es, buenas noches, muy buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. En estos momentos nos encontramos acá bajo el puente de Chamelecón, donde la mayoría de personas que están acá son las personas damnificadas de Eta y Ota, son del sector de Chamelecón. También nos han llamado de Fabricaciones de Tamales La Patrona, ubicados en el segundo anillo periférico, miren, 2.500 tamales. Vamos a entregar en estos momentos acá a las personas que duermen en estas cabañas acá. Señora, llevo una bolsita de tamales. Sí. Sí, pero anda comiendo, ¿ah? Sí. ¿No había cenado? ¿Cuándo? Sí, con café. ¿Va a comer tamales con café en la mañanita? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está ubicada acá? Sí, todo. ¿Dónde está viviendo? Aquí está viviendo, una champa. Bueno, 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 papá, ¿cuántos tamales lleva ahí? Aquí llevamos como unos 15, 20 tamales para comer. ¿Para comer? Sí, lo hemos comido ahorita. ¿Y en la mañanita? Nada, aquí hay una burrita que los vienen a dejar siempre, pero con tortilla. ¿Con tortilla, va? Sí. ¿Nada, 20 tamalitos ya? Sí, para comer. ¿Para comer? Bueno, papá, feliz noche ahí. Señor, buenas noches. Lleva allá tamales. Llevo tamalitos para comer ahorita, para cenar, gracias. ¿Dónde está usted, en esta carpa? Estoy en la última carpa allá. ¿En la última carpa acá? ¿Su nombre, señor? Yo me llamo Daniel Santos, García. ¿Desde cuándo está acá, don Santos? Tengo como dos meses, cada dos meses ya de estar aquí. ¿No he podido ingresar a Chamelecán? No puedo porque está lleno de lodo. Está lleno de lodo todavía. ¿De qué parte es usted? De la Morales 3. De la Morales 3, sí. Está lleno de lodo ahí. Bueno, sigue acá, ven. Sigue acá repartiendo tamales. Se les está dando una bolsa de tamales a cada persona que está haciendo una fila. Señora, ¿se despertó? ¿Ya está dormida? Ah, sí. Vamos a comer tamales ahorita. ¿Van a comer tamales? Sí, bien rico. Bien rico, sí. Con cabecitos. Con cabecitos. Pues nosotros somos de Chamelecón. Con Chamelecón. Sí, de la playita. De la playita. Ahí se los perdió todo. Todo, todo. Si nosotros lo sabemos bien. Sí. ¿Con cuántos está usted ahí? Ah, ¿con cuánto? ¿Cuánto familiar? Somos cinco. Cinco familiar. Bueno, ahí les entrego una bolsa. Miren, 20 tamales acá. Gracias al patrocinio de Tamales La Patrona. Ubicados en el segundo anillo periférico. Cuida el teléfono, cuida el teléfono. Sí, no, no se preocupe. No se preocupe, aquí lo andamos bien agarrado. Nosotros seguimos acá dando tamales. Acá, en estas carpas acá, que están ubicadas en Chamelecón. Hay una gran cantidad de personas damnificadas de esta yota. Y están viviendo acá, en estas condiciones que vamos a observar en estos momentos, aquí bajo el puente del sector de Chamelecón. Aquí se acomodan ellos, miren. Aquí salvaron este chanchito. Está comiendo un tamalito acá. El chanchito también tiene derecho. Los animales de comer, así se alimentan acá, en este sector de Chamelecón, viviendo acá, en esta choza. Señora, bueno, ya está comiendo, ¿verdad? Un provecho. Ya está comiendo tamales, gracias. ¿No había comido? Sí, para Navidad. ¿Ya había comido para Navidad? Sí. ¿A esta hora qué tal le cae? Pues bien, gracias a Dios, le falta el café. Le falta el café, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo vamos a mandar a comprar fresquito ahí. Gracias. Bueno, ¿cuál es su nombre? Patricia. ¿Con quién vive acá? Con mis hermanos. Ajá, en esta casita. Sí, aquí en esta casita. Buen provecho. Miren, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, en estos momentos hacemos entrega de bolsas de tamales, aproximadamente unos 20 tamales obtiene cada bolsa, lo llamó acá, en el segundo anillo periférico, la patrona, es el negocio de tamales que ha patrocinado esta entrega de tamales a personas damnificadas en el sector de Chamelecón. Con este contacto a esta hora completamente en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula, nosotros retornamos a estudios Pablo Gerardo Matamoros en Tegucigalpa a una pausa comercial, pero pendientes porque hay más noticias en HCH a medianoche.